Vicepresidente, ¿cómo vive la organización aquí en la Facultad de Periodismo? Realmente verlo acá funcionando es impresionante por la solidaridad, por el esfuerzo, pero también por el nivel de organización, de responsabilidad, realmente hecho con mucha, mucha responsabilidad todo este trabajo de recibir esta ayuda solidaria y de distribuirla con orden a aquellos que más la necesitan. Hemos visto un trabajo realmente impresionante. Y la alegría de ver a todos los jóvenes con sus organizaciones, llevando con orgullo sus organizaciones en el pecho. Qué más lindo que pertenecer a un colectivo, qué más lindo de participar solidariamente de algo como esto. Realmente mucho, mucho orgullo.